¿Qué fue eso? ¿A qué es eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? ¿Quién eres? Tengo hidromiel No tengo el pastel No Tengo el No sé sol Tengo un cita ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Sus parece ser una persona Eres Traslazo Cuando el momento Lo amerita Diría que no Sexo ¿Sabes quién soy? ¿Quién eres? Antes del invierno hubo ciertos Otos Lamentables Muy lamentables Pero creo que todos ya tenemos idea de ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahora Lo que le hiciste a sus testículos Defensa propia Nosotros los Eysir vivimos para Valerberga Pero Valdur ¿Era un saproso? Fue mi mejor sorda El más caporongo ¿Qué quieres? ¿Qué tal tu mano? ¿Cómo le sienta la paz? Al estimado Al estimado Y retirado Y excitado Y manoseado Y pelado Y pelado Y pelado Dios de la ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si nos tocamos entre nosotros? Si No busques Problemas conmigo Y no tendré ninguno Con Rigo TV Eso implica que ese maricon Debe buscar el guan Y es ZZZA Es más Mejoraré el trato Te dejaré quedarte con mi mano Que se que violaste Las magias Eso es ¿Por qué deberíamos creerte? Si te dice que la nieve es blanca Está diciendo que la nieve es blanca ¿Qué clase de mierda es esa? ¿Acaso la cabeza de Valon no puede ver más allá de Sim Simi? ¿Y ver que queremos ver es bueno? Te ofreceré un pato No te ofreceré mi amor No te ofreceré un travesti del que podrás fiarte Y Me congeré A tu niño Qué sabroso ¿Aceptarás? ¿Aceptarás? He estado esperando este momento Tenemos una tradición que llamamos Sexo De sangre Entiendo Pensando Por qué me hiciste a mis asintos Mira ¡W好好 Incluso! ¡Esta pero yo No soy 싫os! Hijo de puta ¿Qué mierda me hiciste? ¡Eeeeh! ¡Farro!